Como es tradición, la Danza de la Pluma se presenta en las fiestas patronales del 24 de agosto, día de San Bartolomé Apóstol, y el 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria, patrona de los alfareros. De San Bartolo Coyotepec se presenta la Danza Magna de Oaxaca, la Danza de la Pluma. ¡Gracias! En el triunfal hombro gentil de nuestra indita samaritana, luces tu garbo sutil saliendo de la fontana, y cual está la hierba de olor en los esponsales, barro color del dolor en mano de los jacales, cántaro fiel, timbre racial, del saboteca bronceado y fuerte, ya lleves agua o mezcal, le sirves hasta la muerte, y riegas tú la tierra sin flor de las sepulturas, barro color del dolor llorando tus amarguras. Así como el alfarero crea con sus manos verdaderas obras de arte en barro negro, el danzante de la pluma ofrece a Dios y a sus santos patrones, su danza que como el ave suspende al viento, e intermedia entre el cielo y la tierra, y es gloria de mis ancestros los Puimpec. De esta nación zapoteca de los valles centrales de Oaxaca, ofrecemos a ustedes la Danza de la Pluma de San Bartolo Coyotepec. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Celebremos esta fiesta con gran gusto y alegría y que la música suene con suave armonía. De la nube donde se esconde el jaguar, La fecha de sus fauces ha de surgir el lugar donde preserve esta historia que a mis hijos con orgullo voy a heredar. La fecha de sus fauces 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 La fecha de sus fauces